¡Suscríbete al canal! 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 Mi hogar. Yo nací aquí. Espera. Algo no está bien. Hopin verá. Raíces del árbol del mundo, enlazadas en los nudos de Odin. Así lo logró. ¡Vamos! ¡Ella! ¡Lijo! ¡La criatura! ¿Le pertenece a Odin? ¡No! ¡Los deje a las raíces de Iktar! ¡Donde sea que estén! ¡El bastardo cuenta con eso! ¡Ya tiene su atención! ¡No la pierdas! ¡No! 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 ¡Tengo que llegar a esas raíces! ¡No! 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 ¿Qué es este lugar? ¡Sí, lo logró! ¡Vamos! ¿La criatura? ¿Le pertenece a Odín? ¡No! ¡Lo deje en los raíces de Yggdras! ¡Donde sea que estén! ¡El bastardo cuenta con eso! ¡Eso es! ¡Una cita! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue el medio del paso! ¡Debo llegar a las raíces! ¡Lo sé! ¡Suscribieron la raíz de Vanaheim! ¡Podré ayudarme! ¡Me encargaré de la criatura! ¡Jude las raíces! ¡Eso intento! ¡Voy a escorcharle la cabeza de una vez! ¡Eso no es de a... ¡Ahí! ¡Siento la fuente de la magia que me mantiene en Midgard! ¿Y qué es este lugar? ¡Mi hogar! ¡Yo nací aquí! ¡Espera! ¡Algo no está bien! ¡Opin verá! Raíces del árbol del mundo, enlazadas en los nudos de Odin Así lo logró ¡Vamos! ¡Niko! ¡No es diaduro! ¿Le pertenece a Odin? ¡No! ¡Loteje las raíces de Idrassi! ¡Donde sea que estén! ¡El bastardo cuenta con eso! ¡No tienen conexión! ¡No la piernas! ¡Tengo que llegar a esas raíces! ¡Eso es! ¡No te gustan! ¡No! ¡Arrastre esa cosa! ¡No dejes que se esconde la pieza del reino! ¡No te gustan! 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 ¡Sigue en medio del paso! ¡Debo llegar a las raíces! ¡Lo sé! ¡Debo llegar a las raíces! ¡Lo sé! ¡Si libero las raíces, van a pasar con que ayudarte! ¡Me encargaré de la criatura! ¡Mude las raíces! ¡Eso intento! ¿Puedes cortarle la cabeza de una vez? ¡Eso no es de ayuda! ¡Entonces de fuerza te vas por distraerlo! ¡Lo tengo! ¡En ese caso! ¡Corre! ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡En Vanaheim! ¡Pero invito más maíz! ¡Potejará con la vida! ¡No! 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 ¡Vamos, grasos! ¡Levántate! ¡Vamos, grasos! ¡Vamos, grasos! ¡Vamos! ¡Vamos, grasos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué es este lugar? Mi hogar. Sí. Espera. Algo no está bien. Hopin verá. Raíces del árbol del mundo, enlazadas en los nudos de Odin. Así lo logró. ¡Vamos! ¡Lijos! ¡Vamos! 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 Ahí. Siento la fuente de la magia que me mantiene en Midgard. ¿Qué es este lugar? ¿Qué lugar? Yo nací aquí. Espera. Algo no está bien. Hopin verá. Raíces del árbol del mundo, enlazadas en los nudos de Odin. Así lo logró. ¡Vamos! ¡Ella! ¡Nosco! ¿La criatura? ¿Le pertenece a Odin? No. Los deje en las raíces de Iktra. Donde sea que esté. El bastardo cuenta con eso. ¡Bien! ¡Milla! Arrastra esa cosa. No dejes... ¡No! 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 ¡Alta! ¡Sigue! ¡Medio del paso! ¡Debo llegar a las raíces! ¡Lo sé! ¡Solidme! ¡Incibilo la raíz de Vanahein! ¡Podré ayudarte! ¡Me encargaré de la criatura! ¡Tú de las raíces! ¡De tu intento! ¡Lo tengo! ¡En ese caso! ¡Corre! ¡Al fin! ¡No! ¡Eres libre! ¡En Vanahein! ¡Pero existen más países! ¡Nos protegerás con la vida! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!